Sí, me dio mucho miedo. Cuando Jennifer llegó a Tijuana, solo cargaba la esperanza de que le dieran asilo en Estados Unidos. Perdí mis papeles y perdí toda mi ropa, el teléfono, todo lo que traía y lo perdí. Y nos tiramos por el río. No podemos mostrar su rostro porque tiene 14 años. Esta valiente niña hondureña vino con la caravana huyendo de la pobreza y las pandillas. Me amenazaron de que si no trabajaba con ellos, iban a asesinar a mi mamá o a uno de mis hermanos. Ellos me dijeron que me iban a dar en la parte donde más me dolía. Los menores no acompañados parecen ser los que tienen mayores problemas. Defensores de los migrantes aseguran que agentes norteamericanos les impiden acercarse a los puertos de entrada para pedir asilo. En la lista que llevan quienes buscan refugio del lado mexicano, tampoco los quieren anotar. Hay muchos menores que tienen ese temor de que si me voy a un albergue me van a deportar. Si pido ayuda a tal institución, pues me van a repatriar. Hay muchos menores que venimos por causa de vida o muerte. El de Milagros es otro caso. Tiene 15 años, es salvadoreña y está embarazada. También dejó su tierra amenazada por las maras. Ya no quiere ir a Estados Unidos, pero le niegan la visa humanitaria en México porque no tiene la mayoría de edad. Las únicas opciones que siempre se me daban eran o te repatriamos o te metemos a un albergue de menores. Tú decides. Entonces, uno, a mí no me gustaría que uno o mi bebé nazca en un albergue a puertas cerradas. No me gustaría tampoco regresar a El Salvador y poner en peligro mi vida, la de mi hermana y aún así la de mi hijo. En condiciones normales, solo habría un sitio donde oficialmente se permitiría albergar a los menores no acompañados. Pero ante el actual éxodo centroamericano, se sabe de al menos otros dos sitios donde se encuentran niñas y adolescentes solos, esperando poder pedir asilo a los Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com